Ay, 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 seguimos contigo Perú Baila y lusa mi sangüenito, bren37 poor Alegría, alegría, andina, José Patiño y Kleider pintado La vida quisiera vivirla así, siempre es valerito sin condición La vida quisiera vivirla así, siempre es valerito sin condición Cuando yo me encuentro recordaré, de las lindas guambras que yo dejé Cuando yo me encuentro recordaré, de las lindas guambras que yo dejé Y como lo goza, la enfermera Juana González, el piura El hombro soltero en su juventud, que lindo que goza su corazón El hombro soltero en su juventud, que lindo que goza su corazón Pero pasa el tiempo como visión, luego llega viejo sin ilusión Pero pasa el tiempo como visión, luego llega viejo sin ilusión Porque vivo la vida solterita y sin condición Eso, eso, baila y goza mi San Juanito La vida quisiera vivirla así, siempre es valerito sin condición La vida quisiera vivirla así, siempre es valerito sin condición Cuando yo me encuentro recordaré, de las lindas guambras que yo dejé Cuando yo me encuentro recordaré, de las lindas guambras que yo dejé Enchimiligo, disco linda, antena uno El hombro soltero en su juventud, que lindo que goza su corazón El hombro soltero en su juventud, que lindo que goza su corazón Pero pasa el tiempo como visión, luego llega viejo sin ilusión Pero pasa el tiempo como visión, luego llega viejo sin ilusión Para servicios generales, Atlantin, en Chipico Pero pasa el tiempo como visión, luego llega viejo sin ilusión ¡Y en Piura! ¡Maycon Estudio! ¡Gracias!